Buenas tardes, esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en este lunes 13 de abril del año 2020. Gracias por acompañarnos, aquí está nuestra portada de hoy. En primer plano continuamos enfatizando sobre acciones que están en marcha en el contexto de la batalla epidemiológica contra la propagación del coronavirus causante de la COVID-19. Comparta la actualización que presenta la provincia y orientaciones que debemos cumplir tanto en casa como en lugares públicos. Maite Santi Esteban nos invita a este recorrido informativo en el horario del mediodía. En primer plano, un programa para verlo de cerca por Telecristal. Justo en la portada nos vamos a exteriores con el periodista Luis Enrique Díaz. Adelante informativo con el móvil de En primer plano. Saludos para ti. Sí, un saludo para ustedes. Mientras muchos colectivos, muchos trabajadores hoy se encuentran aislados en su vivienda, protegiéndose ante la amenaza del nuevo coronavirus. El colectivo, el gran colectivo de trabajadores del combinado cárnico Felipe Fuente y de toda la empresa cárnica de Holguín no se detiene y realizan intensas jornadas productivas para garantizar alimentos para el pueblo. Precisamente hoy les propongo conocer detalles de lo que está aconteciendo aquí en esta línea de troquetas conformadas. Un nuevo producto que está saliendo hoy a los mercados y que tiene alta demanda de la población. Ahorita nos vemos aquí, por supuesto, en esta emisión. Muchísimas gracias al periodista Luis Enrique Díaz y por supuesto a todo su equipo. En los próximos minutos estaremos nuevamente contigo. En cuanto al estado del tiempo, todo indica que seguirán muy elevadas las temperaturas. Sabemos ya de algunos récords elevados registros durante el fin de semana en numerosas estaciones de todo el país, pero bueno, los detalles, la actualización la vamos a tener en solo minutos con nuestro máster en ciencias José Piña. Atentos además al acontecer informativo en línea vía internet y a lo más sobresaliente del universo de los deportes. Todo está listo. Acompáñanos hasta cerca de las 12 y 30 porque este definitivamente es un programa para verlo de cerca. Nuestro primer impacto informativo está a cargo del periodista Aliuban Moreira. Actualización del panorama epidemiológico que ya sabemos siempre tiene lugar en la conferencia de prensa que ofrece la Dirección Provincial de Salud. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Una vez más desde la Dirección Provincial de Salud para conocer la actualización sobre el impacto de la COVID-19 en territorio olvinero. Para ello me hago acompañar otra vez de la doctora Yanelys Calviño Vega, quien es jefa del centro de dirección acá en la Dirección Provincial de Salud. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Para ti y para todo el público de orinero, esperan sucesamente las informaciones del territorio. Como vieron la mesa redonda informativa, olvin hoy con 17 nuevos casos confirmados de la enfermedad. El municipio Banning, con una situación compleja, hoy se diagnostican 11 casos relacionados con dos familias fundamentalmente. Son todos pertenecientes a siete casos a una familia y cuatro a otro. Es decir, a un caso o índice que tiene esa cantidad de contactos que han dado positivo. El otro municipio que aporta casos es el municipio de Guín con tres casos. Uno de ellos correspondiente a una vigilancia de ira y dos del evento grande también que tenemos en el reparto 26 de Guín. Y dos casos nuevos del evento de Jibara. Ahora bien, se habla de una fallecida, una señora de 75 años en el municipio de Cacocún. Una paciente que ingresa al sistema con una enfermedad respiratoria aguda grave. Además, una paciente con múltiples patologías, ustedes saben que como se ha venido comportando de igual manera en el mundo y en el país, son los que nos están aportando la mayor letalidad en el territorio. Doctora, además del municipio de Jibara que ya sabemos que reporta una transmisión local y por lo cual se le decretó la cuarentena. ¿Qué otras localidades de la provincia hoy se puede decir que tienen transmisión local? Estamos hablando de dos lugares, además de que tienen una situación compleja. El municipio de Vane, que ya está en el municipio de Cacocún, la quinta casos confirmados. Y el otro lugar, que tiene una situación compleja, es en el municipio de Cabecerán, el municipio de Jibara, propiamente en el área de salud de Vendoro, aquí en el reparto 26 de Julio, donde ya este evento suma siete casos confirmados. Doctora, en el transcurso del fin de semana, se diagnosticó otro caso positivo a la COVID-19 en el municipio de Vendoro de Moa. Sí, Moa no tenía casos, que te han dicho los que habían tenido eventos relacionados con casos sospechosos y todos los negativos. Ahora se confirma un caso, una persona que viajó a La Habana, que donde tuvo relación con sus suegros, que habían venido recientemente de México. Aquí, Moa, como es un municipio tan distante, tiene centros de aislamiento, que eso es lo que en la provincia estamos tratando, de que todos los contactos se queden propiamente en sus territorios, con las condiciones creadas en los consejos de defensa municipales. O sea, ya sumarían dos casos entonces en total los del municipio de Vendoro. No, Moa, con este caso, el primer caso, se confirma como tal. Moa, este es el primer caso. Ah, se mantiene entonces con un solo caso del municipio de Moa. Eso va a ser confirmado. Ya, entonces, el foco estaría en el municipio de Jibara, también en el municipio de Valles. Y bueno, el evento que tenemos aquí es en el reparto 26 de julio en la ciudad cabecera. Sería el resumen. De todas maneras, mañana en la parte de las 11 seguiremos ampliando estas informaciones. Espero que manténgase informado a través de nuestro municipio. Gracias, buenas tardes. Las buenas tardes y las gracias también para ustedes. Acerca de las medidas que se intensifican en Jibara a partir de la situación epidemiológica, la periodista Judy González tuvo la posibilidad de conversar con Mabel Ricardo Rivas, presidenta del Consejo de Defensa Municipal. Veamos fragmentos de sus declaraciones. Nosotros recibimos el procedimiento de la cuarentena y es bueno que la población conozca que la cuarentena se aplica en un momento determinado, que en este caso van a ser 14 días lo que se va a establecer la cuarentena. Pensamos que con este tiempo se resuelva la situación que tiene el territorio y es el aislamiento preventivo a que se someten hoy los dos consejos populares que explicaba antes la vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal. Esto, bueno, en esta etapa tiene que ver con la propagación de la enfermedad de la COVID que se ha estado hablando y que todo el mundo la conoce. Esto conlleva un sistema de medidas antiepidémicas y de régimen que tiene que ser bien riguroso y que todos tenemos que cumplir. Por eso ya ayer se adoptaban algunas medidas para el resto del territorio, pero en el caso de nosotros van a ser un poco más drásticas. Y necesitamos mucho la cooperación de la población en este sentido. Cambiarle la vida a una persona de ahora para ahorita es difícil. Las personas de Jibara a nosotros nos da tristeza cuando vemos las calles vacías porque Jibara es un territorio que se caracteriza por sus personas en la calle y demás. Pero en este momento es necesario nosotros cumplir estrictamente las medidas que lleva la cuarentena. Y es la restricción total de la población. Esto quiere decir que las personas van a tener que salir en algún momento a comprar algún alimento, algo necesario, un medicamento. Lo establece bien el procedimiento que solamente sería en aquellos servicios de salud, el suministro del agua que está garantizado para la población, los alimentos que tenemos el encargo de garantizar la alimentación para el pueblo, la electricidad y, bueno, la disposición de los residuales sólidos y líquidos que se mantiene también toda la limpieza de nuestro territorio porque tenemos que tener higiene. Esto es lo fundamental que se va a garantizar. El resto de los servicios van a tener una restricción total o solamente lo imprescindible. Por ejemplo, los bancos van a tener que trabajar porque todo el efectivo de comercio tiene que ir al banco. Pero sería en un tiempo limitado para esa actividad nada más y no para el servicio normal que se presta. Por lo tanto, tenemos que tener una comprensión de la población que en estos 14 días la vida cambia por completo. Esas colas que tuvimos los días anteriores tienen que ver con esta decisión también que se adoptó porque se nos abasteció un grupo de productos para garantizar que la población ya adquiriera estos productos y estuviera un poco más preparada para esta cuarentena. Lamentablemente, la población de nosotros no es muy disciplinada. Nosotros tenemos que decirlo porque en estos días tuvimos que llamarle la atención a muchas personas que todavía indolentemente, aunque tenemos un fallecido, la gente piensa que es juego y no es juego lo que estamos atravesando en estos momentos. Tiene que ser la disciplina estricta. Cuando se vaya a la bodega, al servicio que se va a recibir, tenemos que tomar las medidas de alejamiento hasta dos metros de distancia. La propia persona tiene que decirle al compañero que está al lado, la compañera, por favor, aléjate un poquito más porque no sabemos ahora en estos momentos quién es portador del virus. Las personas que tenemos positivas están asintomáticas. Quiere decir que están normales, sin ningún síntoma, sin embargo, están positivas. Y eso todavía la población no lo ha entendido. Orientaciones oportunas de Mabel Ricardo Rivas, presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Jibar, a raíz de la compleja situación epidemiológica en ese territorio. Orientaciones, además, que se aplican a todos porque nuestra es la responsabilidad de vencer a esta peligrosa enfermedad. Seguimos ahora con las informaciones en línea vía internet. Las buenas tardes y la bienvenida para Raúl Rodríguez. Sí, buenas tardes para ti, Maite. Buenas tardes también a nuestros amigos televidentes. Nos conectamos en línea vía internet para conocer lo que están publicando los portales cubanos en la red de redes. Como cada jornada es habitual, vamos con los detalles de la conferencia de prensa desarrollada hace solamente unos minutos en la capital cubana, donde se confirmaron 54 nuevos casos con la COVID-19 para un acumulado de 726 en nuestro país. Más del 70% de los casos confirmados mediante las pruebas realizadas el domingo fueron positivas, informó el director de epidemiología a nivel nacional. Están ingresados 2,305 personas para vigilancia epidemiológica. Reportan, además, en la última jornada, 3 fallecidos para un total de 21. Siete pacientes se encuentran en estado grave e igual cantidad están en estado crítico. Asimismo, con 29 altas médicas en el día de ayer, suman un total de 121 los casos recuperados gracias al personal médico de nuestro país. Y nos vamos al muro de la periodista Lilian Feria de Radio Banes. Ella refleja que se iniciaron en el municipio de Banes labores de limpieza e higieniciación en las calles ante el incremento de los casos positivos por el nuevo coronavirus. Destaca nuestra colega que la unidad establecida entre el partido, el gobierno, las instituciones y el pueblo garantizará el control de la COVID-19 en la capital arqueológica de Cuba. Por otra parte, la estrategia se extiende a los puntos de entradas en esta importante ciudad holguinera. Y ahora les propongo reflejar la actualidad del semanario ahora. Como parte del plan de enfrentamiento a la COVID-19, el Consejo de Defensa Provincial en Holguín acordó la apertura de un local provisional para atender y proteger a personas con conductas de ambulantes. El nuevo centro inició los servicios el martes 7 de abril en el Politécnico 26 de julio de la ciudad cabecera y cuenta con 45 capacidades, de las cuales tienen cubiertas 41. En el espacio de acogida están creadas las condiciones indispensables con el propósito de garantizar una estancia agradable, además de brindar los cuidados necesarios, especialmente asistencia médica y la alimentación. Y del panorama internacional, Radio Habana Cuba está afirmando ahora mismo que más de 700 cuerpos sin vida fueron retirados de numerosas casas de Guayaquil, la ciudad más afectada por la pandemia del coronavirus en Ecuador. Frente a la imposibilidad de varios ciudadanos de enterrar a sus familiares, las autoridades asumieron esta tarea. En ese contexto se identificaron los restos de 600 personas y los sepultaron en dos cementerios de la ciudad. Hasta la fecha, 333 personas han fallecido a causa de la COVID-19 en Ecuador, según cifras oficiales. Punto final, las noticias en línea. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Raúl. Continuamos con más. Los integrantes del primer grupo de respuesta rápida en enfrentar a la COVID-19 aquí en Holguín regresan a sus hogares luego de la correspondiente cuarentena. Como homenaje a su abnegada labor, fueron reconocidos por directivos del Ejército Oriental. Finaliza el periodo de cuarentena de estos 35 hombres y mujeres, integrantes del primer grupo de respuesta rápida que enfrentó directamente a la COVID-19 cuando apenas iniciaba en nuestra provincia. Pero antes de partir para sus casas, fueron reconocidos por su encomiable labor. La alegría de volver a ver a sus hijos, padres, parejas, vecinos, se apodera del momento. Regresan a sus hogares con la satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo con la certeza de que al retornar a las instalaciones hospitalarias dentro de 14 días, el reto será más grande. Así lo siente la mayor pastora delgado, especialista en medicina interna del Hospital Militar Fermín Valdés Domínguez, quien recibió el abrazo fuerte de su hijo Antonio y un aplauso multitudinario por parte de sus vecinos en la comunidad Hermanos Aguilera. Muy feliz de regresar a casa, sobre todo de regresar bien, de regresar en salud. Es decir, que todas las medidas que tomamos nos fueron en vano. Y por supuesto, como le decía, mucho más comprometida con este recibimiento. Ese es el estímulo mejor que me pueden haber dado. Sumido en la emoción y el orgullo, el menor de sus retoños asegura que valió la pena esperar a su mamá por 28 días. Estoy muy orgulloso de eso, pero no solamente de ella, también de todos los médicos cubanos. Y la extrañaba mucho, claro, unos 28 días, ¿no? Y bueno, ¿qué se va a hacer? 14 días aquí en casa y ya después para el hospital de nuevo. Pero así tiene que ser, tiene que ser por el pueblo. Al otro extremo de la ciudad aguardaba ansiosa la familia de Lester Rivas Cedeño, un joven intensivista en primer grado del Hospital Vladimir Ilich Lenin. En ese momento la incertidumbre dejó de acompañarlos y solo salieron lágrimas y palabras de amor. Ya podemos estar tranquilos en la casa, no estar nerviosos como si se hubiera contagiado. Y yo lo quiero mucho a él. Pero el pequeño Leo no es el único que está feliz con la llegada de papá. Yo me siento muy orgullosa de mi papá por toda la vida que ha salvado. Es difícil tantos días, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta espera, porque no se sabía si se iba a contagiar, si iba a salir todo bien. El día 25 de este mes estará de vuelta para enfrentar una nueva etapa contra la COVID-19, siempre con la seguridad y preparación que caracterizan al personal sanitario cubano. Si partimos la primera vez con el desconocimiento de muchas cosas que podrían pasar, creo que esta segunda va a ser más fácil. Se avecinan días complejos, pero debe primar la confianza en nuestros héroes de batas blancas y también la disciplina en cada uno de los solguineros, en el cumplimiento de las medidas establecidas por la máxima dirección del país. Salir de esta pandemia lo más airosos posible es una tarea que requiere de la unidad y dedicación de todas las partes. Jorge Pérez y Lizaña Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Buenas tardes, Holguineros. Otra razón para quedarse en casa, aparte del coronavirus, son las altas temperaturas que hemos tenido en los últimos días. Tenemos récord dos veces en la estación de Veguita, 39.3, y ayer 39.5 grados Celsius. Y es que esta primavera continuará seca porque los modelos no indican lluvia. Miren la imagen del satélite. La zona frontal, bien al norte de nuestra región, el anticiclón, y hoy las temperaturas deben ser ligeramente inferiores a otros días porque el viento está soplando del este hasta 30 kilómetros por hora en la zona costera. Vamos a pronosticar una tarde con sol y algunas nubes en el interior de la provincia y la montaña en las primeras horas, luego se despejará ausencia de precipitaciones y mucho calor. Vamos a tener registros de 35 y pueden llegar a 36 grados en el interior de la provincia, 30 grados para la zona montañosa y 30, 31 grados en la zona montañosa, en la costera, 30 grados. Perdón, reiteramos que ayer la temperatura en la estación meteorológica de Pinares de Mayarí llegó a 33 grados Celsius, imagínense una estación de montaña, por eso tanto calor. En la noche vamos a tener registros calurosos, valores de 23, 26 grados inferiores en la zona montañosa y el viento soplando de región este, 10, 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en la zona litoral y habrá oleaje con peligro para embarcaciones pequeñas a altura de la ola de metro y medio. Así estará el tiempo, amigos, en primer plano. Muchísimas gracias, Pina, por las precesiones del tiempo. Regresamos ahora a exteriores. Listo ya el periodista Luis Enrique Díaz para un segundo contacto con el móvil de en primer plano. Saludos reiterados. Sí, como decía ahorita, continuamos aquí en el Combinado Cárnico Felipe Fuentes para conocer de lo que está haciendo este colectivo de trabajadores que hoy se protegen en su puesto de trabajo, como decía ahorita, para garantizar alimentos para la población. Vamos a dialogar con el compañero Enrique Rodríguez, quien es el director técnico productivo de esta empresa. Bueno, Enrique, yo quisiera que usted se refiriera a todos estos productos que están haciendo y sobre todo el nuevo producto que está hoy saliendo para la población, que es la croqueta conformada y embalada. Bueno, buenas tardes para los televidentes. Decirle que a raíz de indicaciones que hemos recibido de nuestro ministerio para la producción de nuevos surtidos, para darle más comida al pueblo, nos encontramos elaborando en cinco productos fundamentales. La morcilla casera, la croqueta conformada, la cabeza ahumada, la aguja ahumada y el lacón ahumado, que estos productos se están sirviendo en estos momentos en las redes de comercio y gastronomía. Pero fundamentalmente estamos inmersos en la producción de croqueta y la estamos conformando a raíz de 27.000 unidades todos los días en un nuevo formato de 15 unidades por una cajita que tiene gran aceptación en la población. Este producto en estos momentos se encuentra distribuyendo en la red de mercados ideales, específicamente aquí en el municipio de El Guín, en el mercado Libertadores. Además, podemos decir que las demás UVB de nuestra empresa cárnica también se encuentran inmersas en esta tarea. Ya la UVB Fran País comenzó la producción de dicho producto. Además, se incorpora la UVB Martí de Corintia del municipio de Mayarí y próximamente la UVB Alberto Hernández Cano del municipio de Vane, que también se dedicará a producir este formato de la croqueta, distribuyéndolo en los mercados ideales. Bueno, esta croqueta, debo decirle, que tiene un valor de 20 pesos la cajita de los mercados y hemos tenido la repercusión de que es bastante aceptada por la población. Ahora, Enrique, háblame de la calidad del producto y de lo que se está haciendo como parte de la inocuidad de los alimentos que se está hablando hoy. Aparte de la inocuidad de los alimentos, porque nos encontramos en estos momentos en una situación un poco tensa con el problema de la pandemia que nos está presentando, el país nos llama a producir y producir con calidad e inocuidad. Este producto está embalado en un formato de 15 unidades, el cual protege más al producto y le llega con mejor calidad a nuestro pueblo. Reitero a la población, todos estos productos no dan abasto de la alta demanda que existe hoy por parte de nuestro pueblo, pero también ustedes están garantizando las producciones de la canasta básica, de los centros de aislamiento y tienen a su cargo también la distribución del pollo próximamente que se le va a vender a razón de 20 pesos la libra a la población. No, usted tiene razón periodista, nuestra empresa se encuentra inmersa en la distribución de la canasta familiar normada, es un producto que sus dos distribuciones las tiene garantizado el pueblo orguinero. Además, a partir del día 15 comienza la distribución del pollo liberado por una libra por consumidor, a razón de 20 pesos la libra. Estos productos también que usted hace referencia, antes se situaban en los mercados ideales que era la cabeza, la aguja y el lacón y ahora se encuentran distribuidos en un sistema de red de comercio en las casillas, la cual previamente todos los días se está distribuyendo en estos consejos populares para que sea de mayor aceptación por el pueblo y no se tenga que salir de las casas. Se salga solamente ahora a realizar las compras en dichas redes de casillas para evitar la aglomeración que nos está llamando el partido a no salir y estar en casa. Bueno, ese es el llamado que hacen los trabajadores de la empresa cárnica a nombre de Enrique Rodríguez, el director técnico productivo de esta entidad que como decía ahorita, sus trabajadores continúan tomando todas las medidas internas para protegerse contra el coronavirus y continuar produciendo alimento para el pueblo. Todo es todo desde acá y te devuelvo la señal hacia nuestro estudio central. Gracias Luis Enrique. Casi casi en los finales de nuestra emisión nos vamos entonces con la actualidad deportiva. Orestes Rodríguez nos acompaña. Buenas tardes. Sí, efectivamente. Buenas tardes. Bienvenidos al mundo de los deportes. Los atletas cubanos siguen bien de cerca todas las orientaciones del sistema de salud de Cuba para combatir la COVID-19. Uno de ellos es el voleibolista de playa Holguinero Sergio González quien ofreció declaraciones al periodista Vladimir Marrero Aguilera. Veamos. La pandemia del coronavirus lo ha alejado de los entrenamientos y competiciones pero lo ha traído a casa con su familia para luchar ya no en la arena sino en tierra firme con mucha prevención contra esa cruel enfermedad. Les hablo del voleibolista de playa Holguinero Sergio González Bayar. Es muy importante estar en familia en un momento tan difícil como este ya que me siento súper bien con mis padres, más seguro, más tranquilo. Es una mezcla de alegría y dolor, alegría porque tengo a mi único hijo varón aquí junto a nosotros pero también triste por el momento que está viviendo el país que esperamos que pronto salgamos de eso. Sergio integra junto a Luis Enrique Reyes la mejor dupla cubana de la actualidad y se alistaba para su clasificatorio olímpico antes de que la COVID-19 detuviera su ritmo de entrenamiento. Estábamos preparándonos muy bien, táctica y técnicamente veníamos con un ímpetu muy grande que es el deseo de estar en los Juegos Olímpicos, en mi caso la segunda vez. Aún en tiempos tan difíciles, Sergio no descuida su preparación física. El atleta consciente, que sabe lo que le espera, sabe que tiene que practicar en casa, mantenerse en forma y nunca descuidarse. Aferrado a que la competencia fundamental hoy es preservar la salud, el destacado atleta alerta a su pueblo. Muy importante, hay que quedarse en casa y mucha prevención y espero que esta epidemia pase pronto. Dueño de dos títulos centroamericanos, un bronce panamericano y un quinto lugar olímpico, Sergio González confía en que Cuba y su sistema de salud le ganará el pulso al coronavirus. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Y Juegos Olímpicos de Tokio será en 2021 o se cancelarán definitivamente? El presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bash, aseguró hoy que sería imposible volver a aplazar los Juegos de Tokio porque Japón sería incapaz de gestionarlos más allá del verano de 2021. De este modo, si eran los deportes, pues recuerde que hoy tendremos mucho más del mundo de las modalidades atléticas, justo a las 5 en lente deportivo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Este es la UEB, Conservas y Vegetales Turquino de la provincia de Holguín, aporta con sus producciones a la alimentación de los hospitales de la región oriental de Cuba. A pesar de las medidas adoptadas, la industria avanza con paso seguro en tiempos en que el país así lo amerita. Una nueva jornada convoca al personal de la UEB, Conservas y Vegetales Turquino de la provincia de Holguín. La producción se realiza ahora con menos trabajadores debido a las medidas adoptadas para proteger a quienes poseen factores de riesgo ante la COVID-19. Mandados a su casa a todos los trabajadores que por X razones de salud no pueden entrar en la actividad, mayores de 60 años, diabéticos, problemas de hipertensión arterial, le hemos repartido a todos los trabajadores un módulo, hemos hecho dos rotaciones, de un pomo de hipoclorito de sodio y un pomo de alto lado para que lo mantengan para lavado de las manos. En nuestros diferentes puntos tenemos esas mismas soluciones para el lavado continuo de las manos y como ustedes pueden ver todos nuestros trabajadores usan los medios de protección, los adultos, ropa sanitaria. A pesar de la disminución en la cantidad de obreros, la industria posee envases y materia prima para trabajar tres meses y avanza con paso seguro en tiempos en que el país así lo amerita. Nosotros garantizamos a la provincia de Holguín y parte de las Tunas, o sea, provincia de Holguín-Tuna, consumo social son los hospitales, le estamos entregando al SAF, la atención a la familia, le estamos entregando al comercio, la gastronomía, le estamos entregando el mincín y reorientamos las producciones nuestras que estaban destinadas al turismo para los mercados. Le entregamos para todos los hospitales del ejército oriental, que son los que están involucrados en este tema del enfrentamiento al virus, con productos, conserva de fruta, conserva de vegetales, conserva de tomate y también mayonesa para ese destino. La fábrica entregó además un módulo de 10 productos a todos los médicos que combaten la enfermedad en la primera línea desde esta parte de Cuba. En la UEB, conservas y vegetales turquinos, cada trabajador aporta a la región oriental de la nación, conscientes de que la batalla contra el coronavirus solo se ganará con la contribución de todos. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Bernardo Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así nos estamos despidiendo por hoy, gracias por acompañarnos, por favor responsabilidad, disciplina, cuídense mucho. Buenas tardes, hoy a las 5 y 30, nuevamente programación especial informativa desde el estudio número 2 de nuestro canal.